Muy bien, pues estamos aquí en la segunda parte Los gordos juegan Savage Reign Seguimos contra... ¿Cómo se hace este güey? ¿Gormu? Gosu Ah, de hecho llevamos tres victorias, ahora que lo pienso Sí, tres victorias Vamos a ver, vamos a ver Ya, ya me ataste güey Ya, ya sabes cómo Ya estamos cansados de ti Puta madre, yo también Ok, ok Talking big, ¿eh? Talking big Let's see Uh, mareadito Ahí sí No mames Puro boomerang perro Su casa No mames Habla de prioridades No mames La clave está en apretar triángulo una cantidad estúpida de veces Puro jump in y sweep Jump in y sweep Jajaja Cállate, cállate El peor fuerte pega muy cabrón Sí Cállate, te lo regreso Es tuyo Bueno, sí, ya, ya te canso First fucking try Oh, Dios mío ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El demonio He was a demon Olalón El poder del boomerang Practica más Es demasiado pronto Para luchar con mí Romper todo hacia arriba ¿Romper todo hacia arriba? ¡Let it go! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No You feel miserly No Estoy confundido Supongo que le puedes lanzar a boomerang ahí I failed Ah, fallé ¿Quién se tocará? Ah, Joker Eres un alfenique Si te golpeo Cuidado con tu lengua El palacio de la diversión El palacio de la diversión Que nos hemos dado cuenta Que este es el lugar Al cual Optimus Jerónimo Prime Hacía sus pinches apuestas De las peleas de hipopótamos Ese señor está tocando las carnes De la hipopótamo Sí, no, huevo Es que es Mindy La del moñito Verga No mames La favorita de todos Y ahí está Pero ese es el campeón reinante Carlos Carlos Ahí al fondo Carlos No mames No mames ¿Sí? ¿No lo toqué? No dice nada Y perfecto Yo juego con las peleas de este güey Por esta madre No mames Yo digo que las peleas de hipopótamos Lo alimentan Sí ¿Qué pedo con las hipopótamos? Es que además es el ring lord De este güey De las Yo digo que entrena contra ellos A lo mejor No, ya Agarre Guau Me destruyó el Joker Así es First try First try No podrías haberme vencido Soy genio Soy genio Genio soy Genio yo soy Genio yo soy Y hablarse Excelente Hispanol Hispanol A ver Hayate Haz lo tuyo Cállate 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 Ese no lo habíamos visto ¿Sí? Sí Sí ¿Qué? ¿Se teletransportó? Ok, creo que hemos encontrado el broken de este juego Y una cantidad insana de poderes Sí Cállate Bien Pura defense Pura D Defense Defense ¿Qué? Es una chica payaso Es una chica payaso Defense Defense ¿Ese señor de atrás está ordeñando algo? No, está tocándole las carnes al lito No, el que está atrás Está el lito Alguien que está moviendo las piernas ¿O no es así? No, está sentado en un banquito O en un excusado Que a lo mejor aquí los baños están a vista del público Eh, a lo mejor es lo suyo No sé No sé Tenemos un gran plan dental aquí en el palacio de la diversión Pero tienes que cagar a la identifíbre ¡Acepto! ¿Cómo te bajó? El trato más fácil que había hecho en mi vida ¡Uy, güey! ¡Uy! ¿Te hizo cross? ¿Te hizo cross el sombrero? ¡No mames! ¡Fucking, broking game! ¡Cross el sombrero! Grande, estuvo grande este ataque con sombrero Verda ¿Usted el punto para hacer cross? En el último golpe En el último golpe Sí De hitboxes No son wonk Y son lo que le sigue ¿Qué pedo con eso? Ya no me quiero pelear aquí Adiós Ya, sí Me llaman en mi planeta ¿Tengo de grosos hombres o sin cross? Ese güey básicamente puede controlar En qué puta parte de la pantalla aparecer Ya, Rafa, cábalo Vamos a ver si... Bueno, no se fue limpio el puto No podía saber mi vecino Soy genio Genio soy Au No mames Ah, sí Teleport Ahí va Le contraté Tratakel Sí Es algo en este juego, sí No No Muy lento eres ¿Verdad qué? Se tardó mucho en sacarlo Oh, yo también lo hice Prioridades, mijo Prioridades La máquina tiene todo Y yo no tengo nada Bueno, qué bien que lo sepas ahora Toma Bien Bien It's over a Anakin No, no mames Pues me siga donde esté No, no mames ¿Qué? Es el último golpe Ese último golpe fue todo Guau Por poco pierdo Qué susto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué pedo con ese cabrón? ¡No mames! Empty jump You're getting destroyed, bro Ahí va, ahí va, ahí va Ahorita lo retoma ¡No mames! Carta en el hocico Vamos, cállate Toma ¡Uh, te regresó! La vieja técnica de cambiar tres veces el plano para pegarle a alguien ¡No, sobrero de mierda! ¡Defense! 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 ¡Dios santo! Todos los movimientos, todas las predicciones, todo aquí Solo en el ring de hipopótamos ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Golpes! ¡Golpes que duran todo el día en el aire! ¡Golpes que duran todo el día en el aire! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Bien! ¡Dios santo! ¡Nunca se me ocurrió hacer eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Callado! ¡Nice! Carlos está de acuerdo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carlos aprueba! ¡Carlos aprueba! ¿Pido? No sé, güey Es como dice ese Puede estar en el lugar que quiera En el momento que quiera Es maestro del tiempo y del espacio ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Me callas! ¡Bien! ¡Nice! ¡Nice! ¡Me caen los juguetitos! ¡Bien! Comió el polvo El Joker Continúa la aventura ¡Practica más! ¡Savage Reign! ¡Carol! 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 ¡Carol de contabilidad! ¡No puedo no ser duro con una chica! Voy a rendir al macho Y a verás ¡Imbécil! La rude La rude La rude Sí ¡Contabilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, carol de contabilidad! ¡Dios bendito! Te va a joder con ganas ¡Ja, ja, ja! No, si vas a saber ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios bendito! ¡Ah, no mames! ¿De qué? Están hechas las... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adriana me está así moviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡That's nice! ¡That's nice, honey! Pelota a la cara Pelota a la cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! 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 ¡Está bien! ¡I'll take it! ¡Dios bendito! ¡Pega puertísimo! ¡Aprate! ¡No te ha pegado muy fuerte el carro al menos! ¡Eso! ¡Venga, cargador! ¡Bueno! ¡Ahí voy! ¡Ahí me voy! ¡Adiós! ¡Estoy aquí! ¡Estoy allá! No, esta es la verdadera maestra del tiempo y del espacio y no necesito un mecanismo ¡No necesito un teletransportador! ¡Para joderte! Carol De contabilidad Ya perdí las dos ¿Ya? Perdí una contra el Joker ¿Has perdido, chico? Porque me despreciaste ¿What? Seguro, Carol Seguro, Carol De contabilidad Perdona que me comiera tu yogurt Tenía mi nombre Tenía mi nombre ¡Decía Carol! Yo no lo vi Yo no lo vi Voy a rendir al macho y a ver Ah, Carol ¡It's over! ¡I have the high ground! Eso sí, no mames ¡Verga! ¿Cómo apareció al otro lado? No, no Just, you know Cross ups And stop And stop And it's wonky No, sí No quiero saber cómo se quiere terminar It's wonky It's cute It's cute Pásame la por favor Picarol de contabilidad ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Aguanta! ¡No! ¡No, ya! ¡No, Rorty! ¡Es que no puedes aguantar! ¡No! ¡Cállate! ¡A tierra! ¡Ábrele la mano! Sí, tú de ganas Está muy cacheteado ¡Maldición, Karol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Y vienes para acá, eh? ¡No sé! ¡Che, pelota mágica! ¡No! ¡Adiós! Bueno, le bajé Sí ¡Oh, no! Me he salvado por un pellejo y no sé qué más dijo ¡Ah! ¡A ver! ¡Blue Hayate! Contra Karol ¡Ja, ja, ja, ja! la gente está muy turisteando yo creo que piensan que es un espectáculo es lo usual y a las 13 es el desfile pinche pelota no manes carol de contabilidad atratatrugue 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 carol oh no me salvó por un pelo debo practicar más dragonfly ni si es la de eso no según yo es shoryuken hacia atrás con pero ese no es shoryuken está bien vamos a ver try it again según yo es esa entonces es un ado que no bueno no importa el chiste es que te está maderando cabrón ya si lo vi venir no podía ser lupe la bola uff están parejos por lo cual en este traje perdiste al cabo en este traje Yo le iría a Lupe. Good. ¡Oh! ¡No! ¡Oye, pero se… ¡Se ataqué! ¡Se ataqué y se quedó ahí! ¡Como diez minutos! ¡Como diez minutos! ¡Ah, pinche Lupe! ¡Y tu mana, Karol! ¡Ah, Karol de contabilidad! ¡Se está partiendo el hocico, cabrón! ¡No, sí! ¡Lo vi venir y no puede hacer nada! ¡Cállate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Uf! ¡Nah! ¡Te rebotó! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Y le rozó la oreja! ¡Uy! ¡No! ¡Sopá! ¡You got to go home now! ¡Sopá! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Pinche Karol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para el menos que… ¡Bueno, jáyate! ¡Round three! ¡Damn, son! ¡Match boom! ¡Match boom! ¡Match boom para ambos! ¡Duro un huevo! ¡Sí! ¡Es muy safe! ¡Uff! ¡Además sí es muy safe porque te empuja muchísimo! ¡Uff! ¡No mames! ¡Te bajó muchísimo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Spinit bla bla bla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué de puma de Karol! ¡Close, close! ¡It was clutch, man! ¡Clutch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nada más te vamos a dar un poder que ya conoces! ¡No te vamos a decir más! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Round one! ¡Fight! ¡Oh, Dios! Como que también no sabe lidiar muy bien Con los empty jumps del boomerang Digo, los vertical jumps del boomerang A veces ¿Me piensas ya? Si, cuando haces vertical De boomerang Luego como que no Yo no sé lidiar muy bien con los empty jumps No tengo nada Más bien contra los saltos Yo no tengo nada Debes tener algo Según yo el El knee Si, pero no Algo que no sea movimiento normal Porque ella puede bloquear con una sola patada Creo que el del boomerang es anti-héroe Puta madre Pinches anti-aires que tiene No mames Ya, lo perdí Me desespero mucho Karol De lo fuerte que estoy Ya casi vamos a acabar No, cual casi vamos a acabar No, me refiero a El tiempo Y seguimos con la pinche Karol Sabíamos que esto iba a pasar Sabíamos que esto iba a pasar Con Karol Puta madre Ya Es que no le entra el segundo Además Porque está bien delgadita Hitbox Las hitboxes La hitbox de Karol Estás Disgraciada Bien No mames Oh Yeah You taste that Tengo como 10 Tiene como 10 normales antiaéreos Bueno El de la honra Oh Destroyed Está muy cabrón Ah, sí Karol está muy puerca Destroyed Karol 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 Es el Raiden De este juego Voy por ti Y lo malo es que esta Corre rápido No No, you can't do shit, man You're lost You're lost You're lost You take the ball No, mami You take it hard Cállate Te desprecia Todos tus movimientos Son en vano Tu existencia Es en vano Jajajaja 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 Yep Verga bola, ni pedo banda, y bueno, aquí vamos a secar en la segunda parte de los juegos juegan Savage Rain, continuamos en la tercera banda Gracias por ver el video